¿Listos para un momento de reflexión y paz en tu mañana? No te pierdas, un café con Dios de 8 a 9 de la mañana. Un café con Dios, hay momentos especiales y este es uno para conversar de Dios. Prepara tu taza de café, relájate y abre tu corazón al mensaje del Señor. Iniciamos. Que seas mi universo. No quiero darte solo un rato de mi tiempo, no quiero separarte un día, solamente que seas mi universo. Bienvenidos una vez más a este super programa. Un café con Dios. Su amigo y servidor, este, aquí, Memo, Guillermo Huerta. No, Guillermo Martínez. Guillermo Martínez, sí, y su servidor Elías Andrés Rendón. Les saludamos con muchísimo gusto en esta mañana, dándole gracias a Dios por este nuevo día, un día soleado. Soleado, tranquilo, cielo azul, todo azul. Ah, santo Dios, qué hermoso día. Parece que ya se fueron las lluvias. Sí, ya parece ser que ya no va. Como que nos equivocamos al sacarle agua a las presas, ¿no? Sí, a veces teníamos mucha y ahora ya no tenemos, santo Dios. No sé por qué le andan sacando cuando no. Bueno, ok, gracias a Dios por sus vidas. Gracias, les saludamos con muchísimo gusto a través de Stereo Live. La radio que da vida, la radio por internet y la radio de las buenas noticias. La radio de las buenas noticias. Y sí hay buenas noticias. Esta mañana confíe en Dios y verá que las buenas noticias llegarán a su vida. Les saludamos con muchísimo gusto también a través de las redes sociales. Sí, a través de la cuenta oficial de Fuente de Vida Morelia en Facebook y también nos pueden buscar en YouTube en Fuente de Vida Morelia y la cuenta de YouTube de Stereo Live. Y también estamos en FM, frecuencia modulada en el 91.1 de FM aquí en la ciudad de Morelia y en sus alrededores. Pero a nivel mundial estamos en internet, donde quiera que usted se encuentre, allí tiene algún dispositivo para escucharnos por internet, allí estamos. Tan cerquitas como de su teléfono, de su computadora. Dios le bendiga donde quiera que usted se encuentre. Es un placer de verdad servirle a Dios y a usted. Y le saludamos pues con mucho gusto y vamos a encomendarnos a Dios como lo hacemos cada mañana. Sí, gracias Padre por este día. Gracias Señor porque nos permites volver a amanecer, porque estamos vivos Señor, porque tenemos nuevas oportunidades Señor. Te pedimos que tengas misericordia de nosotros y que abras nuestro entendimiento Señor. Abre nuestros ojos Señor para poder ver lo que tienes tú para nosotros Señor y para poder entender cuál es tu voluntad. Te pedimos que esta palabra que hablemos el día de hoy llegue a esa persona que lo está necesitando Señor. Tú sabes quién es Señor y te pido que sea para edificar y también edificarnos a nosotros mismos Señor. En el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén y Amén. Así es queridos amigos, gracias por estar en contacto con nosotros. Hoy estamos hablando un tema desde hace un rato pues en otro programa. Tiempo de despertar. Ahora estamos en un café con Dios, pero el tema es el mismo. Y yo no sé por qué el Señor no está hablando. Yo sé que a alguien, a alguien Dios le está hablando. En particular, pues a todos, a cada uno de nosotros. Pero esto es para alguien. Yo no sé para quién sea. Dice el Salmo 34, versículo 4. Dice, busqué a Dios y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Dice, los que miraron a Cristo, a Dios, fueron iluminados, alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Dios y lo libró, ¿de qué? De todas sus angustias. Wow, bueno, sí, léeme la, tu versión es ANV, TV, quién sabe qué. Sí, bueno, es ANV y sí, es una versión con un lenguaje más actual. ¿Qué dice allí en el Salmo 34, versículo 4? Dice, oré al Señor y Él me respondió, me libró de todos mis temores. Los que buscan su ayuda estarán radiantes de alegría. Ninguna sombra de vergüenza les oscurecerá el rostro. En mi desesperación oré y el Señor me escuchó, me salvó de todas mis dificultades. Y yo creo que está muy claro, ¿no? Probablemente alguien está pasando por alguna dificultad, por algún temor, algo que no está seguro, no está confiado. Entonces Dios nos está diciendo, no temas. Busqué al Señor y Él me oyó y me libró de todos mis temores. El temor es uno de los problemas más grandes del ser humano. Tan es así que la Biblia, en la Reina Valera tiene 365 veces, no temas. No temas. No sé, allá en la otra versión, pero en esta dice 365 veces, no tengas miedo. Uno para cada día del año. Uno para cada día del año, sí. O sea, ¿por qué diría la Biblia tantas veces no temas? ¿Por qué diría Dios? Pues porque es algo, creo que es común en el ser humano que tengamos temor de muchas cosas. Acuérdate que nosotros estamos compuestos por, o somos, un espíritu, un alma en un cuerpo. O sea, tripartitas, dice la palabra de Dios allá en Primera de Tesalonicenses 5.23. Dice que nosotros somos tres partes, nuestro ser. O sea, Primera de Tesalonicenses, ¿qué dice? 5.23. 5.23, sí. Dice, ahora que el Dios de paz los haga santos en todos los aspectos. Y que todo su espíritu. Tú me estás leyendo la... Ah, la nueva traducción. Tu nueva traducción. Ah, pues, vamos a ponernos de acuerdo, sí. Sí, Primera de Tesalonicenses 5.23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreplecible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Espíritu, alma y cuerpo. Espíritu, alma y cuerpo. Esto tiene que quedar claro, ¿eh? ¿Por qué? Porque nosotros, eso es lo que somos, espíritu, alma y cuerpo. Ahora, nosotros hemos definido el espíritu de vida. El espíritu de vida es el espíritu que Dios le da al ser humano para que tenga vida. Esto filosóficamente difiere un poco de lo que nosotros creemos. Pero no vamos a sujetarnos a la filosofía. Vamos a sujetarnos a lo que dice la palabra de Dios. Porque nuestra Biblia es la norma... De fe y conducta. Que norma lo que... Lo que hacemos. Lo que creemos. Lo que creemos, perdón. Primero lo que creemos y después lo que hacemos. O sea, eso es norma de fe, lo que creemos. Y norma de conducta, lo que hacemos. Estamos de acuerdo. Entonces, si nosotros creemos que somos un espíritu que Dios ha puesto, su espíritu de vida en nosotros, somos un alma y estamos en un cuerpo. O sea, que el cuerpo es el estuche. Nada más este cuerpo, aunque esté guapo, usted está guapa, se va a acabar. Sí, sí, sí. Se lo van a comer los gusanos. ¡Santo Dios! Sí, se lo van a comer a lo mejor ya. Una chapuscada. Una chapuscada. Bueno, como sea, yo fíjate que yo prefiero que sí, la segunda parte, porque la primera como que me va a dar cosas. Me van a dar cosquillas los gusanos. No, no, sí, sí. Pero, en fin, mire. Ok. ¿Qué es el alma? Ya dijimos que el espíritu es de Dios, que es el que nos da la vida. ¿Qué es el alma? Son nuestros pensamientos, nuestras emociones. Nuestros sentimientos y la voluntad. Anótele, porque si no se le va a olvidar otra vez. Entonces, el alma son nuestros pensamientos. Cuando la Biblia habla del corazón del hombre, está hablando del alma. De la esencia real del hombre. De la identidad del ser humano. O sea, que nosotros somos un alma en un cuerpo con un espíritu de vida. Que es un espíritu que Dios nos da. No es el espíritu santo, ¿eh? Es el espíritu por el cual vivimos. Ok. Eso, pues, no lo va a lograr entender ni un biólogo, ni un matemático. Esto es cuestión de fe. Pero estamos ya en el alma. En el alma nosotros tenemos los pensamientos. ¿Qué más? Las emociones. Los sentimientos. Los sentimientos y la voluntad. Ahora dime, ¿qué es el temor? ¿Es una emoción o es un sentimiento? Porque no es un pensamiento, ¿eh? No es un pensamiento. Sí, porque a veces no podemos explicarle por qué hay ese temor. Si fuera un pensamiento, pues, tal vez sí. Tendría lógica. Sí. Pues, creo que es un... Sí. Un sentimiento, ¿no? Híjole, siento temor. Estoy temeroso. Ajá, ajá. Bueno, pues, es las dos cosas. La emoción y el sentimiento. Es una emoción y el sentimiento. Sí, porque tú de pronto sientes temor, ¿sí? Pero a veces sientes el temor, ¿sí? Sientes el miedo. El miedo está palpable. Tan es así que se te erizan los vellos, ¿sí? Y los feos también. Y entonces sientes feo. Sí, es sentimiento. Pero es una emoción. Tienes miedo. Tienes miedo. Es la emoción del miedo, ¿sí? Entonces, ahora vamos a ver qué es lo que nos lleva allá. O sea, ¿por qué llegamos allí? ¿Por qué tenemos temor? Y esto es bien sencillo. ¿Por qué? ¿Por qué se te ocurre que tenemos temor? Porque no tenemos confianza en Dios. No hay confianza. No hay confianza en Dios. Porque el que sabe, el que tiene confianza. Fíjate que el temor viene mucho de la ignorancia. ¿Sí? De la ignorancia de Dios. De la ignorancia de las cosas. ¿Sí? Tú tienes miedo porque ignoras lo que viene. Ignoras lo que va a pasar. Pero además ignoras si ese animalito es venenoso o no es venenoso. Y te dice, y te enseña que tiene dos ojos acá arriba. Y yo no sé cómo, todo te así. Dices, no, pues es un caimán, ¿no? Entonces yo sí le tengo miedo. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque acabo de ver que se comió al otro, ¿no? Que iba conmigo. Y yo, entonces dices, no, pues ya se llenó, no, 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 córrele. Entonces, ante el temor, ¿qué hay que hacer? Reacciones ante el temor. Correr. Correr, huir. Sí, así. Orar. Sí, yo sí. ¿Y qué más? Porque hay gente que se queda paralizada. Sí, exactamente. El temor paraliza. Y el temor te paraliza y no sabes qué hacer. ¿Sí? Pero entonces, si el temor llega por falta de fe o de confianza en Dios, por eso es lo contrario, ¿sí? Sube la fe y disminuye el temor. Sube el temor y disminuye la fe. Son inversamente proporcionales, ¿ok? Tenemos temor. Y dice aquí en el Salmo 34. Busqué a Dios y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Me libró de todos mis temores. Los temores muchas veces son fundados. Es decir, tienen una causa, como dijimos hace ratito. O muchas veces son infundados. ¿Qué quiere decir eso? Que no sabemos por qué. No tienen razón de ser. Si usted le tiene miedo, ¿a qué se va a acabar el mundo? ¿A que va a haber un temblor? Pero, pues, yo no digo que no, pero no es un temor bien fundado. ¿Sí? Ok. Entonces, dice, este pobre, en el versículo 6, este pobre clamó. Y se dice hasta este pobre. ¿Por qué? Porque tiene miedo. Tiene miedo el salmista. Este pobre clamó y le oyó. El Señor. Le oyó Dios. ¿Sí? ¿Y qué? Y lo libró de todas sus angustias. El temor produce angustia. Sí. El temor tiene como primo hermano o prima hermana la angustia. Sí. Entonces, las angustias, sí, son terribles. Una persona angustiada, es una persona estresada, es una persona, este, deprimida. ¿Sí? Empiezan a aparecer otras emociones junto al temor. ¿Sí? Bueno. Ok. Vamos, entonces, ahora, ahora vamos a Isaías, capítulo 41, versículo 10. Te lo sabes de memoria, yo sé que sí, mi estimado Memo. Dice, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Ok. Entonces, aquí Dios te da razones, nos da las razones por las que no debemos tener miedo. Sí. Ahora, el miedo es una reacción, es un sentimiento, es una emoción y es una reacción ante el peligro. Casi siempre es ante el peligro. Eso es normal. Es normal, ¿sí? Son, 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 este, ¿cómo les llamamos? Ahí se me fue el nombre ahorita. ¿Fanchas o...? Sí, mecanismos de defensa. Mecanismos de defensa. Mecanismos de defensa, este, que nosotros tenemos, obviamente, pues, para no sucumbir, para no caer. Si estás en el borde de un pozo, te da temor y te haces para atrás. Si te quedas ahí, ¿no le da miedo? Mira, hay gente que no le da miedo meter la mano al fuego. ¿Pero qué pasa? Pues... Se va a quemar, ¿no? Se va a quemar. Y luego ya la vas a... Pero, por temor, no te acerques al fuego, porque sabes que el fuego quema. Pero veamos lo que dice, este, Isaías 41.10. Dice, no temas, porque yo estoy contigo. Porque yo estoy contigo. ¿Quién lo dice? Dios. Entonces, entonces, ¿cuál es la razón? ¿O qué es lo que tenemos que hacer? Confiar. Confiar en Dios. Confiar en Dios. Dice, creerle a Dios. Creerle a Dios. Sí. Porque una, la fe es creer en Dios, pero la otra, la fe profunda es creerle a Dios. Confiar en que lo que Dios te está diciendo es la verdad. Es la verdad. Y que lo que Dios te está llevando es verdad y es lo mejor. Entonces, fíjate, entonces tenemos que confiar en Dios. Dice, no temas, porque yo estoy contigo. Eso es importante. Yo no sé a quién le estoy hablando, pero esto es para usted. El primer punto para que usted salga del temor, obviamente, es orar. Dijo, dice el Salmo 34. Él dice, clamé, busqué, busqué a Dios. Y él me dijo, ¿cómo lo buscaste? Pues en oración, oración. Sí. Busqué la presencia de Dios. Ok. Clamé al Señor. Y luego dice aquí, no temas porque yo estoy contigo. Una vez que tú has clamado, que tú has buscado a Dios, sí, entonces, él te dice, no tengas miedo. Yo estoy aquí. Aunque no me ves, yo estoy aquí. Entonces, el primer punto es asegúrese de estar en la presencia de Dios para que lo vea y él le cuide, ¿no? Sí. Estar bajo la cobertura. Bajo la cobertura de Dios, como decíamos hace rato. El que habita. Al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Bueno, ya no lo sabemos. Déjeme ir a una pequeña pausa. Esto es Un Café con Dios. Volvemos en un minuto. Estás escuchando Un Café con Dios. En un momento regresamos. Viviré dando siempre a conocer. Porque yo, el Señor, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha, te sostiene de tu mano derecha. Y te dice, no temas, no temas, yo estoy contigo. Dios, no desmayes porque yo soy tu Dios. Que te esfuerzo. Siempre te ayudaré Y te sustentaré Con la diestra de mi justicia No temas, yo estoy contigo No desmayes, pues yo soy tu Dios Porque yo el Señor, soy tu Dios Quien te sostiene de tu mano derecha Te sostiene de tu mano derecha Y te dice no temas Estoy contigo No temas, yo estoy contigo No desmayes porque yo soy tu Dios Que te esfuerzo Siempre te ayudaré Y te sustentaré Con la diestra de mi justicia No temas, yo estoy contigo No desmayes Pues yo soy tu Dios Estás escuchando Un Café con Dios Continuamos Viviré Dando siempre a conocer Sí, estamos de regreso Queridos amigos Muy buenos días a todos Bienvenidos a este su programa Un Café con Dios Estamos contentos de estar con usted Y usted con nosotros Tenemos saludos para quien Marí Chávez Alma Barragán Yolanda Sánchez Beto y Óscar Que están en Chicago Saludos para Sandra Zúñiga Y Héctor Irma Sendejas David Soto Blanca Ayala Saludos para Quique Ortega Y el grupo de operadores Del transporte suburbano Guerreros de Cristo Y también saludos para Don Pedro García En Ciudad Hidalgo Muchas gracias Gracias a Dios Por la vida de todos ustedes También aquí tengo saludos Para María de Jesús Carreón Quien más Quien más Este Adrián Miranda Licenciada Adriana García Este Un saludo para Jenny Que estuvo hace rato con nosotros En controles También un saludo para Hala Montana Que se quedó en casa Y para todos nuestros amigos Arsenio Hernández Ricardo Valencia Bendiciones Margarita Flores Margarita Villagrán La doctora Un saludo hasta Charo La vecina Vecina república De Charo De Charo Desde donde transmitimos Nosotros estamos Transmitiendo desde Desde lo más alto De Charo Para todo el valle De Guayangareo ¿Sabes que así se llamaba? Este valle Donde hoy es Morelia Donde es Morelia Donde un tiempo Se llamó también La Nueva Valladolid La Nueva Valladolid Y la Nueva Valladolid Duró Llamándose así Esta ciudad de Morelia Más años Que los que tenemos De que se llama Morelia Morelia Sí porque En 1941 Se fundó 1541 Se fundó La Nueva Valladolid Te voy a poner En el examen En el examen De historia Hoy ¿Quién fue Que la fundó? Ah Santo Dios Ese si se la sabes Don Antonio De Mendoza Sí bueno Ok Para ya Antonio de Mendoza No Don Antonio Bueno ok Entonces De estos Cuatrocientos Ochenta y tantos Años que tiene La ciudad de Morelia Este Más de Trescientos O trescientos Y recién Se llamó Valladolid Y lo demás Se ha llamado Morelia Y cuando tú Llegas a Valladolid En España Ves este Ves la ciudad Y dices O sea Esta ya existía Cuando De aquí Se fueron A México A conquistar México Y llegaron Algunos hasta allá Hasta Hasta mi tierra Y tú dices Santo Dios Que caminado Te acecharon Porque Valladolid Es una ciudad En un valle También allá Es un valle Muy bonito Un valle verde Donde tienen Muchos Plantillos No de marihuana Muy plantillos No Eso no Y tienen La ciudad Moderna Hay un área Que es la ciudad Moderna Y la ciudad Antigua Y es bonito Ver la ciudad Antigua Porque se parece A Morelia Valladolid Sabes que también Todavía hay una ciudad Que se llama Valladolid En Yucatán No sabía No sabía Un pueblo Que se llama Valladolid Un pueblo grande Y este Y también Por eso le pusieron Por la ciudad De allá Bueno pero Dejemos la historia Vamos a La palabra de Dios Y dice El sal Este Isaías 41 10 No temas Porque yo estoy Contigo Y no que No desmayes Porque yo soy tu Dios Espérame No temas Porque yo estoy Contigo No te desanimes La razón que le da Para que no se desanime Es porque yo soy tu Dios Yo soy tu Dios Yo soy el Dios De Abraham El Dios de Isaac El Dios de Jacob El Dios Que De Israel El que Los Sacó de Egipto El que hizo Que cruzaran El Mar Rojo Ese Dios Es nuestro Dios En Él Estamos creyendo Y nuestra fe Está en Dios Está puesta en Dios De manera que dice No te desanimes Y no tengas miedo Si ¿Por qué? Porque si nosotros Tenemos miedo Nos vamos a desanimar Y viceversa también Nos desanimamos Y nos va a dar temor Ya En enfrentar las cosas Dice Porque yo soy tu Dios Y le Que te esfuerzo Siempre te ayudaré Siempre te sustentaré Con la diestra De mi justicia Yo soy el que te da Las fuerzas Y siempre ¿Cuándo? Siempre Siempre te ayudaré Y siempre te sustentaré Con la diestra De mi justicia ¡Wow! Con mi mano Justa Yo siempre te voy a Dice A sustentar ¿Qué es sustentar? Es Ayudar Este Sostener Va más allá De sostener Porque tú Este Sustentas Una casa Le pones Un Este ¿Cómo se llama? Un Ay se me acuerdo Un pilar Un pilar Un pilar Le pones un pilar La estás Sosteniendo Sí Eso es Eso es Un sostén Se está Sosteniendo Es un sustento Pero aquí Estamos hablando Sustentar Es algo más Va más allá De solamente Sostener Exaltar Un poco más Fíjate Tú sustentas Tu familia La sostienes Yo pago los gastos ¿Pero qué más? Los alimentas Eso es sustentar Es ver Todas las necesidades Todas las necesidades De tu familia Porque tu obligación Es sustentar Tu familia Y cuando uno Se mete en la cabeza La palabra Esta Somos No el sostén No solamente El sostén Ese es el que detiene El que sostiene Sino el que sustenta Va más allá Va más allá Se involucra Sí Más porque Entonces Entonces es el El que provee Es la mejor Que da nada más La lana Y el sustentar Incluye también La educación De los hijos El ser responsable Con nuestra esposa Incluso hasta Ayudar en las cosas De la casa Mantener Limpio El auto No sé Se me ocurren Muchas cosas Que va más allá De solamente Soltar la lana Ajá Es que yo Sostengo esta casa Y aquí están Los dos mil pesos Para la semana Porque Y con dos mil pesos ¿Crees que la vamos a hacer? Bueno pues Échale pues más Entonces Pero usted Sostiene Pero no sustenta Cuando uno sustenta Va más allá De lo material Sí Eso es lo importante Va más allá De lo material ¿Qué es? Entonces ¿Qué es sustentar? Si es Más allá De lo material ¿En qué área Nos movemos? Pues también En la parte Este Emocional Ahí es donde Hay que llevar La parte Emocional Y Por ejemplo El Mantener No sé Este Tener buen ambiente En la casa Pero prefiero A ¿Cómo explicarlo? El Mantener un ambiente De paz Exacto Este Ser Amable Con nuestra esposa Con nuestros hijos Este Este Promover Ese Esa armonía Exacto Entonces Fíjate Que ya El sustentar Va más allá Ya no es solamente Aquí te dejo Para el gasto Eso es sostener Pero sustentar Es Preocuparse Por todo lo demás Y Este Y suplirlo Cubrir todas las áreas Cubrir todas las áreas Aún la espiritual Fíjate Sí Que tenemos que Orar Ponernos en comunión Con Dios ¿Por qué? Porque eso trae paz Porque eso trae gozo Porque eso trae amor Porque eso trae bondad Bendignidad Paciencia Fe Templanza Sí O sea Todo Todo lo que Conlleva El fruto El fruto Del Espíritu De Dios En nosotros Entonces Fíjate Eso es sustentar Dice Siempre Y esa palabra Siempre Siempre No, no, no La traducción En griego Es siempre Siempre Te sustentaré Y con la Dieza De mi Justicia Con mi Mano Derecha Dice ¿Qué dice Abasile Este La La versión ¿Cómo se llama Esta versión? Nueva Nueva traducción Es un viviente Capítulo Cuarenta y uno De Seahías Versículo Diez Dice No tengas miedo Porque yo estoy Contigo No te desalientes Porque yo soy Tu Dios Te daré fuerzas Y te ayudaré Te sostendré Con mi mano Derecha Victoriosa Wow Dice Te voy a sostener Con mi mano O sea Dios es el que Nos sostiene Sí El que nos sustenta Y luego Viene El versículo Once He aquí Que todos los Que se enojan Contra ti Serán avergonzados Y confundidos Y serán Como nada Y perecerán Los que contienden Contigo Buscarás A los que tienen Contienda contigo Y no los hallarás Serán como nada Y como cosa Que no es Aquellos que te hacen La guerra Versículo trece Ahí el que tengas Dice Pues yo Te sostengo De tu mano derecha Yo el Señor Tu Dios Y te digo No tengas miedo Aquí estoy Para ayudarte Porque yo el Señor Dice tu Dios Quien te sostiene De tu mano derecha Y te dice No temas Yo te ayudo No temas No tengas miedo Inmediatamente Que dice Yo te ayudo ¿Quién dice eso? No te preocupes Dios lo dice Dios O sea ¿Quién es nuestro sustentador Entonces ahora? Dios Dios Entonces ¿Por qué preocuparnos? ¿Por qué andamos tan estresados? ¿Por qué? ¿Por qué? Si ni siquiera Ni siquiera hemos visto Realmente Como tú Como alguien nos decía Ahorita Pedro Nos decía Hay cosas que no Que no van a pasar Que no van a pasar Pero sí Aquí sí las tenemos Por ahí Hay muchos temores En nuestra mente Y los temores Acuérdense Que le paralizan No le dejan actuar Y entonces Usted no va a salir De allí De esa situación Pero como nos decía Pedro Es un ejemplo Así medio Un grosero Decía Si Si tú estás Teniendo miedo A un león Que te va a comer Pues Ni siquiera Vamos al zoológico Ya ni leones Hay en el zoológico No sabes Se murió el último Si Se atragantó Que no sé Que le quedé De ventas De comer Se murió A un hombre No No exageres Pero en fin El tigre blanco Que había Que era uno De los pocos Tigres blancos Que había Ya también Ya caminó O sea Se lo llevaron Ya no hay osos Ya no hay osos O sea Es una peluche Pero No Que era un elefanta No nada más Creo que sí De pobrecita Porque No Pero Es A eso A eso Tenemos que llegar A saber Que hay temores Que son infundados No tienen fundamento Nunca nos va a pasar Sí Yo sé que Este A lo mejor Usted dice Y tengo miedo A que se caiga el vuelo Si tú nunca vuelas Maestro Nunca te has subido Un avión Y tienes miedo A caerte De un avión No O que el avión Se caiga contigo No Sí Y es Esas son las preocupaciones ¿No? Es estarnos Este Ocupando antes De nuestra mente Pero generan temor Y nos paralizan Muchas veces Sí Nos impiden Lograr el propósito Que Dios tiene Para nosotros Entonces Sí Es importante Que nosotros Conozcamos O reconozcamos En quién Estamos confiando Porque quién es Quien nosotros Ponemos nuestra confianza Porque A raíz de ahí Dice Busqué al Señor Y Él me libró De todos De todos mis temores Temores infundados Hay gente que tiene miedo A este A estar en un cuarto Si se cierra un cuarto Se mueren ahí Se llama claustrofobia Angorafobia En la plaza O en lugares Este Expuestos No No pueden estar Lo contrario Es decir El que tiene miedo A las arañas Aragnofobia Son fobias Si te fijas Todas ellas son fobias Que finalmente Son temores Tienes Aragnofobia Tienes miedo A las ¿Qué? Aragnofobia A las arañas A las arañas Y ¿Cómo se llamaban? A las serpientes No sé cómo Serpientos Fobias Sí Vamos Hidrofobia Al agua Hay gente Hay gente Que tiene miedo A bañarse Sí Pues se vuelen mal Pero Hay A las alturas Otros La tienen miedo A Pues A muchas cosas ¿No? Pero sin fundamento Y sin fundamento Estas cosas Pues Nos llevan Sí Nos Sacaban Entonces Por eso Es importante Que nosotros Mire Hay temores Bien fundados ¿Sí? Tú cometiste un error Y tienes temor ¿De qué? Pues de que te metan al bote Te metan a la cárcel ¿Sí? Ofidio Fobia Ofidio Es que son ofidios Las serpientes No pusieron ni Ni el nombre Me caen Sí Porque a mí Sí me caen mal Hasta las lombrices Les tengo miedo Pero en fin Sí Sí No Este Pero Te decía yo Ahorita Este ¿Cómo te dije? Tenemos que Saber Que nuestra confianza Debe estar en Dios En Dios Sí Tenemos que estar Confiando en Dios Porque de lo contrario Vamos a tener Muchos problemas Sí Esta fe En Dios Nos va a sostener En medio De nuestras Tribulaciones En medio De nuestros problemas Sí Por eso es Importante Que usted y yo Tengamos fe La fe En Dios Una fe Puesta En el Señor En el Señor Y que caminemos En base A esta fe Sí Entonces Pues es importante Decía yo De 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 que nuestros Temores Sí Los hagamos A un lado Hagamos a un lado Todos Todos los temores Aquellos Ah Decía ya Ya me acordé Decía que hay temores Fundados Hay Infundados Esos Como esos Pero no es que son Fundados Esos Tienen Fundamento Y Eso Te da temor Y es lógico Que te dé temor Una enfermedad Por ejemplo Un cáncer Que dice El diagnóstico Del médico Usted tiene cáncer Ah No 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 vas a salir Del consultorio Ay Tengo cáncer Qué bueno Qué bárbaro Soy No Saldes con la cabeza Uff Ya me voy a morir No mates En eso Sí Entonces Sí hay Verdaderos temores Pero Qué hay que hacer Clamé yo al Señor Y me libró De todos mis temores Entonces Qué tengo que hacer Orar Clamar Clamar a Dios Clamar a Dios Clamar a mí Y yo te responderé Entonces Ese es el mensaje De esta mañana Tenemos que Clamar y saber Quién es Quién nos puede ayudar Porque a veces Confiamos en la gente Sí No Es que vente para acá Mira Este médico Sí es buenísimo Sí Y pones tu prioridad De confianza En el hombre En ese médico O bien Te dice No mira Que acá En las aguas De Tlacote Mira Te metes ahí a bañar Y te sale bien Tlacote No sé qué es eso Pero Entonces Sales bien Sanote No es cierto Sí O puede que sí Pero eso no Sí Estás confiando No en Dios Sino En las cosas Las cosas Confiando en una persona Entonces De ahí De ahí Que nosotros Tengamos que confiar No en las personas No en las cosas Sino confiar En Dios En Dios Interesante Muy interesante Dios es bueno Vamos a una pausa Y regresamos No le cambie Esto es Un café con Dios Volvemos Estás escuchando Un café con Dios Continuamos Viviré Dando siempre a conocer Si tú hablas con Dios Descansando Descansando en el sueño Descansando en el sueño Las penas mitigar Orando Bendita oración Yo puedo hablar con Dios Orando Si tú hablas con Dios Las cosas cambiarán Orando Cualquier necesidad Dios la resolverá Orando Descansando en el sueño Descansando en el sueño Descansando en el sueño Las penas mitigar Orando Bendita oración Yo puedo hablar con Dios Orando Si tú hablas con Dios Las cosas cambiarán Orando Orando Cualquier necesidad Dios la resolverá Orando Descansando en el sueño Descansando en el sueño Yo puedo hablar con Dios Orando Orando La la Lo La, 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 la... Bendita oración, yo puedo hablar con Dios, orando Estás escuchando Un Café con Dios, continuamos Viviré, dando siempre a conocer Estamos de regreso, queridos amigos, muchas gracias por acompañarnos en esta mañana Es que rápido, se va el tiempo Se va súper rápido Se va súper rápido el tiempo Dios bendiga sus vidas, ánimo, échele ganas Dios es bueno y al que cree Todo le es posible Y lo mejor de nuestra vida Está por venir Realmente eso es hablar con fe y con confianza Porque todo el mundo dice No hombre, lo peor está por venir Pues espera tú lo peor, yo espero lo mejor Así es Y si tú tenías algo bueno que te iba a llegar Que me llegue a mí ¿Sabes? Si no lo quieres Así son las bendiciones del Señor ¿Tenemos saludos? Sí, tenemos saludos para Tarsis Urbina y la familia Ortiz Urbina Tarsis Urbina, allá en Rosarito En Rosarito, Baja California Y Tecámac, Estado de México Saludos Saludos para Lidia Maciel Javier Alvarado Hugo Chávez Daniel Vargas ¿Hugo Chávez a Venezuela? A Venezuela No, eso es otro Para el profesor G.I.L. Ayala Para el ingeniero Juan Manuel Mendoza Raúl Gaitán Esperemos que ya esté mejor el profesor, el ingeniero Juan Manuel Sí, tuvo que ir al hospital Vamos a ver cómo le ponemos Sí, le ponemos nombre Jorge Vámonos, síguele Raúl Gaitán Martita López César Contreras Para Eli Ramos Patti y Fernando Hernández Que nos escuchan en Indianápolis Saludos para Héctor Hernández Para Valdemar y Perla Y también saludos para Antíoco Lázaro Vega Y toda su familia En San Felipe Los Salsati Sí, saludos Valde Al Valde Chiquito Bueno, no tiene un Valde Chiquito Igual es una cubetita Una cubetita Sí, sí, saludos Bendiciones Joshua Y a él Que se me va el otro nombre Pero bueno, ok Bendiciones Dios es bueno ¿Por qué repetimos tanto que Dios es bueno? ¿Por qué te ocurre? Pues para estarnos recordando Que sí es bueno Qué inteligente No, vas a explotarte Está humillando así el cerebro Sí, sí, sí No, la bondad La bondad de Dios Amados Es el punto número uno Del que nosotros nos debemos sostener Porque aunque nosotros Somos Sí, pecadores Algunos son infieles Algunos son infieles Otros son Pues de todos De todos Habemos en la viña del Señor Y todos fallamos No me digan Que yo no fallo Todos nos equivocamos Todos cometemos errores Y esos errores En el blanco Se llaman pecado Un error En el blanco En el En el propósito de Dios En los designios de Dios Es pecado Y el pecado Este Se ha denigrado tanto el nombre Pero Y aunque debe serlo Pero No tenemos por qué estarlo mencionando así Pero siempre Siempre será un error No ser obediente ¿A quién? A Dios A Dios La desobediencia Es la que trae Maldición La desobediencia De nuestros primeros padres Trajo la maldición Sobre toda la humanidad Y por ello Dice Les vino En primer lugar Fuera del Edén Segundo lugar La muerte La muerte Tercer lugar Dolor para el trabajo Para el trabajo Sí Y dolor para tener niños Ay sí Ese es el problema Entonces Ahora Este Hasta la fecha Siguen siendo Siguen existiendo Esa Entre comillas Esa maldición Ese castigo O ese O esa cosecha De esa siembra De desobediencia Sigue habiendo Dios Dios es justo Por eso En su justicia Él Por justicia Tengo yo que Aunque me Yo los amo Y los quiero Porque son Son Mi Mi familia Los seres Que yo hice Para tener Contentamiento Mira De Dios Y nos hizo así Y somos Sus hijos Pero No por eso Va a dejar De ser justo Y por eso Pasamos Lo que pasamos Cuando nosotros Desobedecemos A Dios Pero Este Hay un antídoto Contra el temor Sí Así como hay Antídoto Contra Contra La picadura De De Un Alacrán El veneno De una serpiente Este No sé Qué otra Cosa Las arañas Las arañas Pero hay antídotos Contra ciertas Enfermedades De hecho De eso Se trata De ponerle Un alto A lo que Está destruyendo A lo que Está lastimando El antídoto Del Del temor ¿Cuál Se te ocurre Que pueda ser? Pues es La confianza En Dios Sí Este Pero Así dice La Biblia Que el antídoto Del temor Es el verdadero El amor El verdadero amor Dice El capítulo Que te dije Ya Primera de Juan 4.18 4.18 ¿Qué dice? Dice En el amor No hay temor Sino que el perfecto amor Echa fuera el temor Porque el temor Lleva En sí castigo De donde el que teme No ha sido perfeccionado En el amor Nosotros Le amamos A Dios A Cristo Porque Él nos amó Primero A nosotros Y esto Y el amor A Dios Quita Todo temor Porque el amor A Dios Te produce Te genera Una confianza Desmedida En Dios No tienes miedo Que Dice Lo que leíamos Hebreos 3.6 No tengo miedo A lo que me pueda hacer El hombre ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo sé En quien he confiado Porque Dios Es mi Ayudador Y cuando Yo no pueda Sacar las cosas Adelante Él me va a ayudar ¿Sí? Lo encontraste ¿Qué dice? Dice De manera que podemos Decir confiadamente El Señor Es mi ayudador No temeré Lo que me pueda hacer El hombre Ahí está No tengo miedo No temeré No tengo miedo Lo que pudiera Hacerme el hombre Que a veces Si me lo va a hacer Pero todo No tengo miedo O sea ¿Sabes qué? ¿Sabes qué nace De De este De una persona Que no tiene miedo? ¿Cómo se le dice A una persona Que no tiene miedo? Valiente Es valiente ¿Y qué le dijo Dios a Josué? Esfuérzate Y sé valiente Sé valiente Esfuérzate Sé valiente Y le dijo Eso era el positivo Y lo negativo No temas No temas Ni desmayes Ni te desanimes Y es el mismo Mensaje hoy Queridos amigos O amigas Es el mismo mensaje Ante cualquier situación Jesucristo Es la solución Jesucristo Es nuestra ayuda Idónea Entonces Ahora nosotros Tenemos Un Dios poderoso Dice que va Como poderoso Gigante Poderoso gigante Delante de nosotros Dice Jeremías 20.11 ¿No? Y este Y en el capítulo 45 Si mal no recuerdo De Isaías Ahí un poquito Adelante Donde estábamos Hace ratito Este Creo que si es 45 45 Deja ver si No hay yo 45 2 Dice Yo iré Yo iré delante De ti Y enderezaré Los lugares torcidos Quebrantaré Quebrantaré puertas De bronce Y cerrojos De hierro Haré pedazos ¿Quién lo dice? Dios O sea Dice Yo lo voy a hacer ¿Eh? Yo iré delante De ti Y este Y te daré Los tesoros Escondidos Y los secretos Muy guardados Para que sepas Para que te des cuenta Para que tengas Conocimiento De que yo El Señor Dice El Dios de Israel Yo soy el Dios de Israel Que te pongo Nombre Mío eres Entonces Si somos Propiedad De Dios Mira Los equipos De fútbol Les dan unas camisetas A los Este A los jugadores Y dice Propiedad De la América Propiedad De las Chivas Propiedad De León Por decir Algunos Equipos Este Propiedad No Del Morales Ya ni propiedad No tiene nada Ya no me quiero decir Sí Este Bueno en fin Pero Pero si te fijas Que llevan una camiseta Sí Y nosotros Somos propiedad De quién De Dios De Dios Sí ¿Habrá alguien Más valioso Que un hijo de Dios? No No Entonces ¿Por qué dejamos Que el temor Nos carcoma El desánimo Venga Y nos quite La paz Que teníamos El gozo Que teníamos Dice 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 Este Estábamos En 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 5 2 Yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos y quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro. Haré pedazos. Haré pedazos. A mí me gusta leer eso. Dice, y te daré los tesoros escondidos y los secretos, ¿qué? Muy guardados. Para que sepas que yo, el Señor, soy tu Dios que te pongo nombre. Ah, por eso acá, San Juan escribe en capítulo 4, versículo 18. Ahí lo tienes. Dice, en el amor no hay temor. Así, así punto. En el amor, el que está enamorado de Dios no tiene miedo. ¿Cómo, pastor? Sí, es que el que está enamorado del Señor no tiene miedo de qué me puede hacer el hombre si Dios es mi ayudador. Y Dios tiene un designio o una asignación, como lo hemos dicho, para nuestra vida. ¿Por qué le voy a tener miedo a alguien que me amenaza y que quiere cortarme los propósitos de Dios? ¿Por qué? No, diablo mentiroso, ¿sí? Diablo engañador, diablo ladrón, ¿sí? Que vino a robar. Matar y destruir. Sí. Diablo destructor y diablo matón. A mí no me va a hacer nada. Porque yo tengo, ¿sí? Delante de mí, al poderoso y gigante. ¿Sí? Y que va como león rugiente también buscando a quien devorar. Entonces, ¿a quién, quién? Porque yo tengo al león de Judá. ¿Quién es el león de Judá? Jesucristo. Jesucristo. Entonces, ¿habrá alguien que le haya ganado una batalla a Cristo? No. Nadie. Nadie. Entonces, ¿cómo no voy a estar seguro de que Dios me va a librar? Cualquiera que sea mi situación, cualquiera que sean mis batallas. Dios tiene cuidado de nosotros, Nemo. Dios tiene cuidado de nosotros. Como para sacarnos adelante de este bache en el que caímos. Sí, porque ahora hay muchos baches. Y uno los quiere mucho, ¿sabes por qué? Porque los vimos desde chiquititos, los vimos nacer. Y por eso los queremos tanto. Es un bachesote, ¿ves? Todo obeso, pero ya es así. Pero si caemos en un bache, como en el que seguramente muchos de mis amigos oyentes están, no tengas temor. Dile al Señor que te ayude a salir de este bache en el que estás. que te dé ánimo, que te dé confianza, que aumente tu fe para que tú puedas brincar de ese lado. Dices, ¿no ves que este no es un bache, es un pozo, no? ¿O cómo se llaman esos que se hacen ahora? Cuando se sume toda la calle, ¿un qué? Un deshuesadero, ¿no? Un socavón. Un socavón, ¿sabes? Un socavón, cabón. Un socavón. Sí, está, este, entonces, parece que estamos así. Parece que nos hemos caído en una cosa de esas, pero ¿sabes qué? El perfecto amor. Echa fuera el temor. Echa fuera el temor. Y mi Dios, dice, dice el Salmo 34, nos lo volvemos a leer, ¿te acuerdas? Sí, Salmo 34. 34, 4. Este pobre clamó. Busqué a Dios. Busqué a Dios. Y él me oyó. Y me libró de todos mis temores. Me libró de todos mis temores. El 6. Este pobre clamó y le oyó a Dios. Y lo libró de todas sus angustias. Santo Dios, Señor, yo clamo a Ti. Estoy seguro que Tú eres poderoso para hacer mucho más abundantemente de lo que te pido. Y para bendecirme y para sacarme de este problema. ¿Sí? Ahora, yo tengo que hacer mi parte. No, no, tampoco sea flojo, ¿no? No espere que Dios le haga todo. Pues, ¿qué tenemos que poner nuestra parte? ¿Sí? Este, estaba un cuate ahogándose. Y entonces empieza a gritar, socorro, auxilio, y help me, mayday, mayday, SOS. Todas las que te sepas, ¿no? Debería el socorro, auxilio. Y pasa por ahí un cuate. Oye, ¿y qué necesitas? ¿Quieres dinero? Te pongo, aquí traigo como 10 mil pesos. Aquí te los dejo. Estaba ahogando, maestro. ¿Qué tenían que hacer? Pues, por lo menos aventarle una cuerda, ¿no? Un palo, ¿no? Lo que sea, pero algo para que aquel se agarrara y no se hundiera. Pero, ¿y a cuántos le han lanzado una cuerda salvavidas? O sea, Dios nos ha lanzado una cuerda salvavidas. Salvavidas. Y tú dices, no, eso no lo quiero. Yo no quiero que no hay nada con Dios. Pues, ahógate, pues. Carajo, ¿sí? ¿Por qué? Pues, si no quieres nada con Dios, ¿qué te va a pasar? Sumérgete ahí en tu dolor, en tu angustia, en tu angustia. Él me libró a mí de todas mis angustias. Porque el perfecto amor, ya fuera el temor. Tomos libres, libres del temor. ¿Sí? Ya no hay condenación. Ya no hay ninguna condenación para el que está en Cristo. Porque de modo que si alguno está en Cristo. Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Ya pasaron. Y aquí todo está hecho nuevo. Ya, ya, ya pasaron. Ya, olvídate de esas cosas. ¿Sí? Ahí vamos viendo hacia atrás nada más. Sí, ya. Por eso el espejo retrovisor de un coche está chiquito, para ver poquito. Y el parabrisas es amplio para ver hacia adelante. Ten visión. Sí. Y pastor, muchas veces, o sea, estoy seguro, Dios nos ha dado, le estamos pidiendo la ayuda. Y Él ya nos dio la idea, o nos abrió la puerta. Primero nos, es claro, y nos dice, búscame. Y no lo buscamos. Y luego nos da ya la idea, este, para hacer ese negocio, para ir a pedir ese trabajo, para hablarle a esa persona. Y no lo hacemos por temor. Entonces, ahí te hay que ponerlo a nuestra parte. Es que el temor siempre te va a atar, te va a impedir. Por eso decías tú, la confianza en Dios es la que nos va a ayudar. Y no perder la identidad de quiénes somos, que somos hijos de Dios. Que además, y no me canso de decir esto, Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. ¿Y qué crees? El plan es bueno. Porque yo sé los planes de bien que tengo para ustedes. Y este diablo, iba a ser desgraciado, pero nomás quiere estorbar esos planes. ¿Sí? No quiere que tú seas feliz. Como Él no puede ser feliz, no quiere que tú seas feliz. Quiere arruinar todo. Te quiere arruinar. Quiere destruir tu matrimonio, tus hijos, para que sientas igual que lo que sintió el puerquito cuando lo mandaron al infierno. ¿Sí? Entonces, ahora es cuestión de nosotros hacer nuestra parte. Llegamos al final de nuestro programa. ¿Algo que quieras añadir? Pues, busquemos a Dios. Él tiene la solución para ante cualquier situación, pero seamos obedientes y vamos a atrevernos. Porque solamente buscando a Dios es como vamos a sentir su amor y no vamos a tener temor. Exacto. Solamente en la búsqueda de Dios. Busqué al Señor. Y Él me libró. De todos mis temores. De todos mis temores. Este pobre clamó. Y Dios le quitó todas sus aflicciones. Queridos amigos, esperamos que esta palabra haya sido para alguien en especial. Y que Dios te dé sabiduría del cielo para hacer lo que tienes que hacer. Y dejar todo ese temor a un lado. Porque Dios es bueno. En el nombre de Jesús. Ore por nosotros, que nosotros oramos por usted. Y si Dios pone en su corazón, en su mente, en su alma, el deseo de bendecir este ministerio. Hágalo. Hágalo. Que Dios a usted le bendecirá. Rica y abundantemente. Mientras tanto, hágame un favor. Sonría. Porque la vida es bella, pero en Cristo Jesús. Hasta mañana. Ha sido un verdadero privilegio compartir este tiempo contigo en un café con Dios. Esperamos que hayas sentido la presencia del Todopoderoso en cada palabra. Y te haya inspirado y fortalecido tu fe. Hasta mañana. Que seas mi universo.